No es necesario que me des explicaciones Ya lo entendí y están de sobra las razones Has acabado con mi vida de ilusiones Solo espero que algún día Dios te perdone Si el amor que te ofrecí fue verdadero En cambio el tuyo fue casual y pasajero Se le acabó la magia a aquellos tiernos besos Los que hacían estremecer todo mi cuerpo Se le acabó la magia a aquella sonrisa La intensidad y suavidad a esas caricias Que si se dio si para amarnos tenías prisa Fuimos en uno para el otro ¿Quién lo diría? Me pregunto en qué fallé, qué ironía Yo te amo mucho más que el primer día Cambio tu desprecio y solo me lastima Mi conclusión es que alguien más hay en tu vida Y de su tierra caliente Esto es para ti chaparrita Y nada más porque esta es la marca de tierra caliente Se le acabó la magia a aquella sonrisa La intensidad y suavidad a esas caricias Que sucede Dios y para amarnos tenías prisa Y de suavidad a esas caricias Fuimos en uno para el otro ¿Quién lo diría? Me pregunto en qué fallé, que ironía Yo te amo mucho más que el primer día Cambio tu desprecio y solo me lastima Tu confusión es que alguien más hay en tu vida